Exactamente, son una radiografía. Los médicos cuando le mandan al paciente una radiografía, lo que buscan es observar qué tiene la persona, qué le pueden ver. Y eso son las encuestas. En todos los aspectos analizados al alcalde no le va bien. Y eso es una realidad, además de triste y dolorosa, pues a todos nos afecta por igual, salvo aquellos que creen que estamos gobernados por un mecenas, venido del más allá, que se salvó de no sé cuántos secuestros, que fue capaz de perdonar a su secuestrador y además de repartir las utilidades de sus empresas con los trabajadores. Lo cierto es que estamos ante un alcalde que se equivocó de caminado, que está en el lugar equivocado y que por el bien de Cali y su familia debería tomar una sabia decisión. Los amigos son aquellos que le dicen la verdad a uno en la cara y no aquellos que la disfrazan para hacer sentir bien al otro. Alcalde, déjese orientar. Usted es un hombre en el cual muchos creen en su honestidad o creemos en su honestidad, pero alcalde, no le coma cuento a tantos sacamicas que está a su lado. Y en especial a unos colegas periodistas que por el afán de la pauta lo elevan a lo máximo alcalde. Fabio, ¿cuáles fueron esos resultados de esa encuesta de analizar? Bueno, los principales resultados fueron los siguientes. A la pregunta, en términos generales, ¿las cosas en Cali van por buen camino o por mal camino? Por buen camino respondieron los caleños, no sabe el 1%, por buen camino el 21% y por mal camino el 78%. Repito los guarismos para que la gente los tenga claros, no sabe el 1%, por buen camino va a Cali el 21% y por mal camino el 78%. Su comentario al demás. ¿De qué se salva el alcalde? Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Una reforma administrativa que tampoco dio pie con bola. Una reforma administrativa que ni los mismos funcionarios saben cómo opera, cómo funciona el interior de la administración. Ni siquiera los nombres. Fíjense que uno se pone a ver, hay unos que se firman asesores, por ejemplo, en el caso del Jarillón. En el caso del Jarillón, los documentos lo firman como gerente del plan Jarillón. Pero cuando usted va a ver la nomenclatura, él es asesor para el plan Jarillón. Entonces, allí hay como una dicotomía entre un hombre y otro. No es lo mismo ser un gerente que ser un asesor. Pero se firman los documentos como gerente del plan Jarillón y en la nomenclatura de la administración es asesor del plan Jarillón. Fíjense pues, calificación de la gestión del alcalde de Cali, Mauricio Armitaz, como aparece la pregunta. El 15% dice que es buena la gestión. El 15% dice que es buena la gestión. El 85% dice que es mala. No dejaron intermedio que para regular no. No, es buena o es mala. Esa fueron las dos, la pregunta. Y el 15% dice que es buena y el 85% dice que es mala, Demar Domínguez. Fabio, y audiencia. Es la peor calificación de los últimos 10 alcaldes de Cali en materia de imagen. Es la peor. Y ahora dicen que es una encuesta amañada, hecha por los enemigos. No, eh, alguna salvedad allí, eh, esta misma firma hizo encuestas para el señor alcalde. Entonces, era buena cuando le hacía sus encuestas y ahora que es independiente, considera que no. Bueno, ¿usted considera que existe o no corrupción? Esta pregunta es clave porque el alcalde prometió que iba a espantar la corrupción del municipio. Entonces, dice, ¿usted considera que existe corrupción en el gobierno municipal? El 6% dice que no. El 6% dice que no. El 2% dice que no sabe o no responde. Y el 92% dice que sí, contundente. Vuelvo y lo repito para que lo tengan claro. ¿Considera usted que existe o no corrupción en el gobierno municipal? El 6% dice que no. El 2% no responde o no sabe. Y el 92% dice que sí. Allí está entre el 6% y el 92%. El 6% que no. El 2% no responde. Y el 92% dice que sí hay corrupción al interior del municipio. Recordemos que el alcalde, cuando recién se posicionó, hablaba que Alibabá y los 40 ladrones estaban en la Secretaría de Tránsito. Sí, señor. Y nombró a un coronel de la policía allí. No sé si para que buscara a Alibabá y a los 40 ladrones. Y se dice que no tenía los requisitos. Después dijo que no, que era que los mandos medios eran los que manejaban la contratación en el municipio. Es decir, le echó la culpa a los mandos medios. Y los mandos medios, con la reforma administrativa, son los subsecretarios, que fueron entregados los puestos, los cargos políticos a los concejales. Entonces, ¿dónde está la corrupción? Aquí hemos dicho, el alcalde tiene mucha plata. Eso no se le puede negar a nadie. Mucha plata. La tiene toda. Tiene tres empresas. SIDOT, un ingenio azucarero. Y tiene una empresa cementera. Diría uno, no necesita robarse un peso del bolsillo. Pero si él, como máxima autoridad, permite que otros roben, entonces dirían, los juristas, es cómplice. Porque él es el dueño de esa finca que se llama Alcaldía de Santiago de Cali. Igualmente preguntan, líderes vallecaucanos que conocen o han oído mencionar, le preguntaron a la gente, ¿qué líderes conoce o ha oído mencionar? En primer lugar, Jorge Iván Ospina, quien viene de la Alcaldía y es senador de la República, con el 83.3%. En segundo lugar, Roberto Ortiz, hoy senador de la República, con el 80.9%. Y le sigue, ya alejitos, con el 69%, el exgobernador y candidato a la presidencia, precandidato, Uweimar Delgado. Uweimar Delgado, precandidato. Precandidato, Uweimar Delgado. Después está Roy Barreras, después Clara Luz Roldán, Alexander López, Carlos Andrés Clavijo, José Renan Trujillo. Me sorprendió que José Renan Trujillo estuviera con el 27%. Debería ser Carlos Holme. El hermano, Carlos Holme. De pronto la gente se confunde, pero dan a José Renan Trujillo allí. Y posteriormente aparece Michel Maya, ya con el 23%. Y ya descolgaditos, más allá, Carlos Pinilla Malo, Diego Sardi de Lima, que es uno de los que es concejal actualmente. Nicolás Orejuela, con el 18% en Metro Cali. Andrés Santamaría, con el 14% del ex personero. Santiago Castro, con el 14% también. Alejandro Eder, que piensan impulsar para la alcaldía, tiene el 14.7%. Ya le cuento lo de Alejandro Eder o yo. Se está desinflando el mismo. ¡Ah, caramba! Alejandro Campo, quien fuera candidato a la gobernación, el 9.7%. Y por último aparece Esteban Piedradita, que también es otro de los cacaos que están impulsando, con el 9.2% y posteriormente ya, pues, no conoce a ninguno. Aparece también la pregunta, su comentario, el demás, sobre este tópico. Llama la atención que en ese listado no estén los congresistas amigos de Doña Adilia. Los que hoy están mandando, pidiendo que uno le dé me gusta en un fanpage que para aumentar las redes sociales que hacen los Viral y Conocedores en el Valle. Esa puede ser una estrategia. No aparecen entre los políticos conocidos en el Valle del Cauca. Utilizan un periodista para que mande a los medios y los promocione. Claro, porque es que ellos también, Dillian, casi la gente que está al lado no brilla, ¿no? No, es ella. Ella, ella y Clara Luz. Clara Luz está haciendo muchos méritos. Se la ha jugado, ¿sabe? Sí, sí. Y está haciendo las cosas bien en Coldeportes, hay que decirlo. Ha sacado adelante eventos que estaban casi agonizando. Bueno, sigamos con la encuesta. Y poniendo atrás a los costeños, que eso es duro. Con el debido respeto. Sí, sobre todo a Pachosaco. Bueno, sobre la opinión de líderes vallecaucanos, aquí sucede algo bien interesante sobre la opinión buena o mala. Ahora, toman el orden que les había leído anteriormente. Entonces, Jorge Iván Ospina, por ejemplo, tiene favorable el 27.5%, perdón, al revés. Tiene favorable el 58.4% y desfavorable el 27%. El líder con mejor conducta favorable ante la gente es el senador Roberto Ortiz, que tiene el 69.6% y el 16.2% de negativo. En tercer lugar, Uweimar Delgado es favorecido con el 37% y tiene casi igual de negativo. Le tocaría trabajar duro al doctor Uweimar para tratar de borrar eso. Roy Barreras, que también aparece, tiene el 19% positivo y el resto negativo. Fíjese, Roy Barreras, la gente lo conoce, pero tiene más imagen negativa de él que imagen positiva. En Claraluz Roldán, que es interesante aquí, tiene positivo el 38.4% y negativo el 37.2%. Ahí también le tocaría a Claraluz Roldán trabajar mucho esto y tratar de mostrarse un poquito independiente para mejorar su imagen. Pero bueno, son estrategias que sus asesores les sabrán manejar. Ayer, por ejemplo, leí un trino. Parece ser que la gobernadora está molesta con esa encuesta. ¿Ah, sí? Sí, parece que está molesta la gobernadora con la encuesta porque no le va bien, ¿no es cierto? No, no le va bien. Recordemos entonces, en esto de imagen positiva, la persona con mejor imagen positiva es Roberto Ortiz. Y le tocó al señor Guillermo Lombana, publicista él, que fue el que se creó a toda la imagen de... De Armitage. De Armitage. Sí, aclarar. Aclaro que esta dolorosa medición no la mandé a hacer yo, porque yo es Guillermo Lombana, ¿no? Sí, sí, claro. Porque están diciendo que no, que es una encuesta amañada. Ah, caramba. Hagamos una prueba, 372-9856, con la misma pregunta del sí y el no, ¿cuál fue la pregunta que dio el 85%, Fabio? El 85%, esperé que me ha salido porque andaba buscando un... Freddy, si usted nos ayuda por ahí por... El 85% de la encuesta de analizar, que es la firma encuestadora... Aquí la tengo. Sí, sí. El 85% si fue buena o mala la gestión del alcalde. El 85% considera que es mala la gestión del señor alcalde. La pregunta para nuestra amable audiencia, 372-9856. ¿Es buena o mala la gestión de Armitage? Oyente, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Le habla la señora Nubia Muñoz. Sí, señora. ¿Buena o mala? Horrible. Si tuviera Roberto, a ti no estábamos como él. Bueno, señora. La pregunta es, ¿es buena o mala? Rápidamente para darle agilidad, para darle agilidad al sondeo. Esto no es una encuesta, esto es un sondeo. Un sondeo. 3-7-2-9-8-56. ¿Es buena o mala la gestión de Mauri Sarmitax? Ya tenemos 3-7-2-9-8-56. Ustedes nos cuelgan, por favor, para poder permitir que sigan más llamadas. Oyente, buenos días. Muy buenos días. Aldemar Domínguez con William Martínez. ¿Buena o mala? Pésima. Muy amable, don William. 3-7-2-9-8-56. Es el contacto telefónico de Viva Las Noticias. Vamos a recibir 20 llamaditas. ¿O las hacemos sin par? ¿Cuántas van? Van dos. ¿Las hacemos sin par? Mejor, 21 o 19. 19. Oyente, buenos días. A partir de la encuesta, por favor, tenga la bondad. Buenos días. Buenos días, señor. Sí. ¿Buena o mala? Pésima, pésima. Muy amable, señor. Siete de la mañana, 19 minutos. En sondeo de opinión de Viva Las Noticias, la relojka política. ¿Buena o mala la gestión de Mauri Sarmitax? Buen día. Buenos días. ¿Buena o mala? Mala, pésima. Muy amable, señor. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. Van cuatro llamadas. Vamos a ver si esa encuesta fue pagada o no. Aquí estamos haciendo un sondeo. Oyente, buen día. ¿Buena o mala? Me compito como del tren. No hacía rato que no escuchaba. Oyente, buenos días. Oyente. Bueno, colguemos a ver si... Dejaron el teléfono mal colgado. Sí, dejaron el teléfono mal colgado porque ahí entró la llamada. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. ¿Buena o mala la gestión del alcalde? Buenos días. Buenos días. Lo peor que le ha podido pasar a la ciudad de Cali es este alcalde. Muy amable. Van cinco llamadas. Al final daremos el resultado. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. ¿Buen día? ¿Buena o mala? Excelente. Excelente. Muy amable a usted. Necesitamos la opinión. ¿Buena o mala? Para poder llevar un sondeo. Y no extenderlos que sería Pedrito, que sería juez. No. ¿Buena o mala? Buen día, oyente. Buena o mala. Buen día, oyente. Oyente. ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Es buena o mala? Buenos días, Aldemar. Buenos días, Aldemar. Pésima, pésima, pésima. Muy amable, señor. Siete en la mañana, veintiún minutos. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. Llevamos siete llamadas. Oyente, buenos días. Oyente, buenos días. Buenos días. ¿Buena o mala la gestión del alcalde? Lo peor que le ha podido pasar a Cali es el alcalde. Muy amable. Llevamos ocho llamadas. Seguimos en este sondeo de opinión hoy en la reloj a política, de acuerdo con la última encuesta. Buen día. ¿Buena o mala la gestión del alcalde? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Buena o mala la gestión del alcalde? Remala. Muy amable, muy gentil. Nueve llamadas. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. Buenos días, oyente. ¿Buena o mala? Pésima. Muy amable. Siete veintiuno. Llevamos diez llamadas. Oyente, buenos días. ¿Buena o mala? Oyente, buenos días. ¿Buena o mala? Buenos días. Muy mala. Muy amable, señor. Siete veintidós. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. El teléfono de Viva las Noticias. Hoy, en la reloj a política, sondeo de opinión. Oyente, ¿buena o mala? Mala y seguida peor. Muy amable. Siete veintidós minutos, tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. Oyente, buenos días. ¿Buena o mala? Buenos días. Muy mala. Muy amable, señor. Siete veintidós. Sondeo de opinión no preparado. Así. Nos salió de un momento a otro. Buen día. ¿Buena o mala? Buena. Muy buena. Muy amable, mi señora. Siete de la mañana, veintidós. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. ¿Buena o mala? Buen día. Buenos días. ¿Buena o mala? No hay gobierno. Pésima. Gracias. Muy amable. Seguimos en viva las noticias, sondeo de opinión con nuestra amable audiencia. ¿Buena o mala? Buenos días. Buenos días. ¿Buena o mala? Es pésima. Muy amable, caballero. Llevamos hasta el momento doce, catorce, diecisiete. Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis votos. Cuatro por tres. Da. Doce. Catorce, catorce, dieciséis. Más dos. Cuatro por tres. Doce. Más dos, catorce. Más dos, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Sí, señor. Correcto. Oyente en línea, buenos días. Sí, muy buena. Muy buena la gestión del alcalde. Muy buena. Gracias, caballero. Diecisiete llamadas. Tres setenta y dos, noventa y ocho, cincuenta y seis. Oyente, buenos días. Buenos días. ¿Buena o mala? Pésima. Una pesadilla. Muy amable. Siete veintitrés. ¿Cuántas llevamos ya, Freddy? Dieciséis. Dieciocho llamadas. Dijimos sin par. Diecinueve. La última llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Buena o mala? Remala. Pésima. Muy amable, caballero. Allí están las diecinueve llamadas. Le leo las diecinueve llamadas. La primera dijo horrible. La segunda dijo pésima. La tercera dijo pésima. La cuarta dijo mala, pésima. La quinta, lo peor que le ha podido pasar a Cali. La sexta dijo excelente. La séptima dijo pésima, pésima. La octava dijo lo peor que le ha podido pasar. La novena dijo remala. La décima dijo pésima. La once dijo muy mala. Después dijo alguien mala y seguirá peor. Después vino muy mala, mala. Después vino buena, muy buena. Pésima. No hay gobierno, dijo otro. Pésima dijo la otra. La antepenúltima dijo muy buena. La penúltima dijo pésima, remala. Y la última, la diecinueve, dijo remala. Tres a favor, el resto en contra. Dieciséis, tres. Eso porcentualmente, ¿cómo puede ser, Freddy? Diecisiete, tres. Diecisiete, tres. No, dieciséis, tres. Dieciséis, tres, porque fueron diecinueve llamadas. Dijimos impar. Bueno, eso porcentualmente. Ve, ochenta por ciento, pero ya le revisamos nuevamente. Sí, hágalo ahí bien hechecito con esa calculadora inteligente que usted tiene. Ahí está contando en los dedos. Dieciséis, tres. Tres, sondeo de opinión, no preparado. Ochenta y cuatro punto dos por ciento. Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro punto dos por ciento califican como mala la gestión del alcalde. ¿Y cuánto dio en la encuesta de analizar? El ochenta y cinco por ciento. Y nosotros el ochenta y cuatro dos por ciento. Sí, se mantiene la tendencia. Ellos, por supuesto, ellos. El universo es más grande. El universo es más grande. El de nosotros solamente fueron diecinueve llamadas en tres, en cuatro minutos, desde las siete y veintiuno hasta las siete y veinticinco de la mañana. Ese es el resultado. No, no lo estamos inventando. La firma analizar no tiene nada que ver con nosotros porque, a propósito, estamos llamando al señor Tomás Lombana. Es que hay una declaración de él allí, Freddy, está metida en el grupo presidencia. Si usted le echa ojo y verá que allí se encuentra. Sí, porque es que ayer salieron a decir que no, que estaban dolidos porque Guillermo, Lombana, había sido el jefe de imagen o el publicista, ¿no? Sí. De la campaña de Maurice Armitax. ¿Será que llamamos a Guillermo? Vamos a ver si de pronto nos responde Guillermo Lombana. Porque acabamos de hacer nuestra propia sondeo de opinión. Ochenta y cuatro dos por ciento dice que es mala la gestión del señor alcalde Norman Maurice Armitax. Tres llamadas dicen, tres llamadas dicen que es buena. Señor Guillermo Lombana, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Don Guillermo, acabamos de hacer un sondeo de opinión aquí en Viva las Noticias rápidamente. Diecinueve llamadas. En cuatro minutos. En cuatro minutos. Dieciséis oyentes dicen mala o califican mala la gestión del alcalde. El tres por ciento, buena. Ese es el ochenta y cuatro. Se nos fue la llamada, mira. Se nos cayó la llamada. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con Guillermo Lombana. Porque se me dijo que fue pagada, ¿qué la mandó a hacer? Vamos a ver si esto es cierto, si retornamos la comunicación con Guillermo Lombana. No. Se nos cayó la llamada, señor Guillermo Lombana. ¿No, Guillermo? Sí, bueno, Guillermo. Sí, Guillermo, es que acabamos de hacer un sondeo de opinión. Ochenta y cuatro o dos por ciento dice que la encuesta, ve, que la gestión del alcalde es mala. Pero la pregunta es, ¿fue pagada, contratada esa encuesta por alguien la que adelantó la firma a analizar? La verdad, la verdad, Aldemar, yo no te sé responder eso, ¿no? Lo único que yo te puedo decir es que es la mejor firma encuestadora que hay en esta región del país. ¿Usted tiene algo que ver con esa firma encuestadora? No, la única coincidencia que hay es que Tomás Lombana, el gerente, tiene el mismo apellido mío, pero nosotros ni siquiera somos parientes. Entonces, hay mucha gente malintencionada que especula y trata de dibujar la encuesta diciendo que la encuesta la mandó a hacer yo esos fatos. Esa fue la firma encuestadora de la campaña del alcalde de Armitaz cuando era candidato. Pues le cuento que yo quedo sorprendido porque yo estaba seguro que Tomás Lombana era su hermano. ¿Era quién? Que Tomás Lombana era su hermano. Yo estaba convencido. No, 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 no. Es más, yo conocía a Jairo Lombana, el papá de Tomás, precisamente por mi trabajo en estrategias políticas. Pero no, no, no. Esa es una firma que lleva 40 años funcionando. Esa es una firma que es la más reconocida de la región y una de las firmas importantes que hay en el país en investigación de mercado. Y es la firma que en la campaña del alcalde Armitaz cuando era candidato a la alcaldía, es la firma que hizo todas las mediciones de la campaña y fue supremamente acertada y certera. Entonces, de modo que cuando le va bien al alcalde, la firma es muy buena, pero cuando le va mal, todo el mundo lo quiere cuestionar. Señor Guillermo Lombana, ¿por qué usted ayer sacó un trino, un Twitter a eso de las 6, 7 de la tarde, diciendo que usted no había contratado esa encuesta? ¿Por qué le tocó sacar ese trino? Porque en la alcaldía empieza la... El alcalde tiene una red de matones digitales, al demarque cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que ellos opinan, lo atacan, lo insultan, lo ridiculizan. Y se empezaron a meter conmigo diciendo que la encuesta la había hecho yo, que la encuesta era falsa. Todos los calificativos negativos acerca de la encuesta insultaron a mí también, pero ellos tienen que estar muy preocupados porque ellos saben cuál es la realidad de lo que está viviendo la ciudad, ¿no? Bueno, ¿cómo se siente usted? Cuando ya estamos aproximándonos, hoy es 24 de octubre, hace dos años fue elegido Mauriz. Gracias a su gestión como publicista, hay que destacarlo, ¿cómo se siente dos años después? Supremamente decepcionado en la gestión del alcalde y me siento supremamente tranquilo al mismo tiempo al demarque, con mi conciencia tranquila. Yo esperaba más del alcalde, yo esperaba que este hombre fuera un gerente social, un hombre con esa capacidad empresarial que tiene que la hubiera aplicado para el beneficio de la ciudad y veo con mucha tristeza que ha sido todo lo contrario, ¿no? La ciudad está retrocediendo, la situación de inseguridad está insostenible, y ahí está la encuesta, ahí está el resultado, al demarque, el resultado de la encuesta de lo que están pensando y sintiendo los calornos. Guillermo Lombana, publicista, muchas gracias, buen día. Igual para ti y para los estudios, al demarque, un abrazo. Bueno, dos sorpresas. La primera, el sondeo de opinión que hacemos, 84.2, califica de mala la gestión del alcalde y casi coincide en porcentaje con la de la encuesta Analizar, que es del 85%. Y la segunda sorpresa, Guillermo Lombana no es hermano de Tomás Lombana, el dueño y propietario de la agencia Analizar, que adelantó la encuesta. Ahí están los resultados, Fabio, Freddy, Lisi. Yo creo que las personas que llamaron, primero, no las conocemos, ni las obligamos a llamar. Son vivos oyentes a quienes le agradecemos, tanto a los que dijeron, mala la gestión, como también a los que dijeron que es buena la gestión del alcalde. Sí, claro. Mire, a la gente, además se le preguntó si era buena o mala, pero la gente tiene la tendencia a adjetivar las cosas. Mire que los que defendieron al alcalde, una señora dijo buena, muy buena, el otro dijo excelente, y el otro dijo muy buena también. Como hubo gente que dijo remala, otros dijeron lo pésimo, lo peor que le ha podido pasar, y prometieron que vienen cosas peores, Dios quiera que no. Y así, la gente es muy emotiva al momento de calificar, todo en cuatro minutos. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Dejemos desayunar al alcalde. Ahora se tambalean las empresas municipales de Cali en Cali, en virtud de las llamadas convenciones colectivas de trabajo. Esto sí llama la atención. Hasta los hijastros de los trabajadores de en Cali tienen derecho a las becas para estudio. ¿Cómo? Hasta los hijastros de los trabajadores de en Cali tienen derecho a las becas para estudio. Convenciones colectivas. Los ingresos o los recursos que ingresan en Cali tienen dos vías. Una, las operativas que provienen de los pagos de los servicios públicos que hacemos todos los usuarios, mes a mes. No, mes a mes no. El mes tiene 30 días. Aquí cobran cada 23. Es decir, vías, tarifas. Y las otras, ingresos no operacionales como convenios con terceros. Pues bien, con lo que usted y yo pagamos por servicios, salen los sueldos de los empleados, de los trabajadores, de los que son contratados por prestación de servicios y con terceros, además, ¿no? Pero de igual manera, de allí salen los famosos auxilios y becas estudiantiles. Ojo, que quede claro, que quede muy claro, no nos oponemos al derecho al estudio. Lo que consideramos que no está bien es que con los recursos de las tarifas se paguen becas estudiantiles. Y lo peor, que hemos descubierto desde ayer, becas para hijastros de los trabajadores. En nuestro poder tenemos una carta del Sindicato Unión Sindical de Encali-UCE, donde le piden a Mabel Rocío Bolaños, jefe del Departamento de Gestión Laboral de Encali, y firmada por Rafael Enrique Cardona, presidente encargado de la UCE, los auxilios para dos hijastros de un trabajador afiliado a la UCE. Los beneficios a los trabajadores son y deben ser sagrados, pero, ojo, no excesivos, pues se convierten en prebendas que matan la gallinita de los huevos de oro. Puede ser que mañana otorguen becas para aquellos o aquellas que le gustan las sucursales, al mejor estilo de los marineros, marineros, con amor y tres hijos en cada puerto. Ojo, que con esas prebendas excesivas están matando a la gallinita del huevo de oro. La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el tuiz. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quieren poner huevos, solamente baila tú. Aquí le damos participación a todo el mundo. Vamos primero por la línea telefónica 372-988-56, jubilado de Encali. Buenos días. Muy buenos días, hombre. Bienvenido. Le habla Eduardo. Mire, al llamar, lo más triste es que en Encali le pagan la carrera, especialización y maestría a los trabajadores y empleados, pero a la hora de los ascensos a esta gente no la tienen en cuenta. Y sabe qué están haciendo, suprimiendo las vacantes que van presentándose, pero eso sí, le están dando contratos a los concejales a montones, contratos EPS, eso así no funciona. Muchas gracias. A usted, muy amable, señor jubilado de Encali. En línea tenemos a un trabajador activo. Jorge Cabezas, buenos días. Muy buenos días, Aldemar. Bienvenido. Es aterrador lo que está pasando. De verdad es lamentable y ahí es donde debe ingresar la Procuraduría y la Fiscalía a investigar esa situación. Además, son dos becas por trabajador, dos becas. Bien sea, estudia la esposa, estudia el trabajador o estudia un hijo, no más. Pero aquí la UCE viene cometiendo unos errores, ¿sí? Donde le están dando becas, no sé con qué ánimo a la UCE le dan más prioridad que Sintra en Cali, ni a los otros sindicatos que estaban agremiados a la UCE de Mar, la UCE los tiene en cuenta. Hay que llegar a investigar. Sosa viene cometiendo errores y muchos directivos de la UCE. Eso se debe investigar, Aldemar, porque eso ya es corrupción. Y de verdad, Aldemar, aplaudo a este noticiero para que denuncie todo esto, porque es la plata de todos los que aportan para pagar sus recibos de servicios. Dicen que la empresa es en Cali. ¿Por qué no se hacen parques? ¿Por qué estos sindicatos no trabajan mirando la problemática de los parques? Ya eso se olvidó. Son los beneficios que tienen estos sindicatos, beneficios personales. No más, Aldemar. Muchas gracias. Muy amable, don Jorge Cabezas. Uno dice, si hay utilidades en la prestación de los servicios públicos, en las tarifas, en lo que pagamos de tarifas, pues, hombre, sencillo, sencillo, que lo reinviertan en el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. Que lo reinviertan. Que lo reinviertan. Tal como lo hace la EPM, por ejemplo, en Medellín, lo que le va quedando lo van invirtiendo, por ejemplo, en generación de energía. Es así como ya tiene su parque de energía eólica en Río Hacha. EPM está dando ejemplo en este tipo de cosas. Igualmente está invirtiendo en lo que llaman ellos que Medellín, a la vuelta de dos años, tenga un millón de árboles nuevos. Óigase bien. Esto es patrocinado por EPM. Siete cuarenta minutos. Señor Tomás Lombana, de la firma Analizar. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Aldemar? Muy bien. Hoy, pues, aquí analizando esos resultados de esa encuesta y tomamos de hacer la decisión, porque se dice en Cali que es amañada, que fue comprada. Bueno, en fin. Hicimos un sondeo de opinión en cuatro minutos. Aquí en Viva las Noticias. Diecinueve llamadas en cuatro minutos. Ochenta y cuatro, dos por ciento. Mala la gestión del alcalde. El tres llamadas la califican de buena. ¿Esa encuesta, así al grano, como el dermatólogo, fue comprada? Pues, tú creo que acabas de dar la respuesta con quince llamadas, imagínate, en mil doscientas treinta y cinco personas. ¿Cómo adelantaron la encuesta? Sí, ¿cómo la adelantaron? Mira, la encuesta fue realizada de forma personal y presencial en la dirección de domicilio de los barrios escogidos. Lo hicimos en las veintidós comunas y la distribución fue proporcional a cada una de la densidad poblacional de las comunas. Hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos, controlando la variable de estratos socioeconómicos y de género. Se hicieron mil doscientas treinta y cinco encuestas en total para un margen de error del 2.7. Como anécdota te quiero contar de una vez, para hacer esas mil doscientas encuestas uno necesita contactar más o menos, dentro de los cálculos de nuestra historia, unas dos mil cuatrocientas, dos mil quinientas personas. Que el cincuenta por ciento te rechacen contestarte una encuesta. Esta ocasión fue casi el setenta y cinco del ochenta por ciento. Tenemos que contactar casi tres mil quinientas, tres mil cuatrocientas personas para que nos quisieran contestar una encuesta de política. Eso en resumidas cuentas, sin ser ningún experto, estamos apáticos del tema político. Y lo otro que dicen, no, es que eso lo mandaron a hacer los enemigos del alcalde. Seguramente, pues, eso lo dirán. Me da mucho pesar de pronto que eso lo digan. Muy seguramente, no sé, me gustaría saber quién lo dice. Para el conocimiento de ustedes, pues, yo estuve en la campaña del hoy alcalde. Yo fui una de las firmas encuestadoras que trabajé con él. Hice cuatro mediciones, cada medición de mil doscientas encuestas, la misma metodología. Y en cada medición, cada dos meses le fui mostrando cómo iba subiendo su conocimiento y cómo iba subiendo su intención de voto. Y con esas encuestas mías tomaron la decisión y tomaron decisiones estratégicas alrededor de la campaña. Entonces, no sé por qué, por qué le vienen a decir. Muy seguramente, cuando yo trabajaba con ellos yo era bueno y ahorita, pues, que no pertenezco ni al gobierno de, a ningún gobierno y tampoco es mi intención. Sencillamente quiero hacer mi trabajo y hacer una medición de ciudad, pues, ahorita, ahorita es que me compraron o que soy corrupto. Pues, hasta la misma encuesta dice, esa misma sensación se siente, no tengo por qué estar metido, digamos, en esa colada. Es una radiografía. Y tú con quince llamadas te diste cuenta. Señor Lombana, fueron diecinueve llamadas. Señor Lombana, le habla Fabio Larraondo. Mi pregunta va sobre esto. Pablo, ¿cómo estás? Usted que conoce, pues, el intríngulo y en detalle la encuesta, todo lo que está sobre ella. En esto de la respuesta, ¿cuál fue el comportamiento de las mujeres? Las mujeres, es más, las mujeres, déjame un segundito, yo abro por aquí mi tablita. El género, el género femenino estuvo representado con el 50% de la muestra. Y en temas, por ejemplo, de que si las cosas van por muero, por mal camino en el tema de Cali, por ejemplo, las mujeres son más pesimistas que los hombres. Mientras que los hombres están pesimistas en el 74%, las mujeres en un 81%. Entonces, es preocupante. La mujer, al final, es la que recaen los problemas, digamos, del hogar. Y son los que vienen de afuera. El tema de educación, muy seguramente, el tema de alimentación, el tema de vivienda. Al final, lo que termina reflejando es el ama de casa o la jefe mujer de hogar. Entonces, es preocupante. Son más pesimistas. En lo que uno mira, en el espectro de cómo se eligió Armitaz, pues usted lo conoce más que nosotros, porque trabajó en esas cuatro encuestas y sabe cómo fue el comportamiento. Uno pensaría que los barrios donde se genera más opinión, es decir, de los estratos sociales más altos, lo apoyaron mucho, sin desconocer que hicieron una estrategia interesante en las laderas y en el mismo Agua Blanca. ¿Cómo le fue la hora en los estratos más altos? Los estratos más altos son los más positivos sin ser del todo positivos. O sea, cuando le preguntas que la situación de cambio está bien o mal al estrato alto, es el que menos dice que está mal. Todos los otros estratos dicen que las cosas están muy mal. Entonces, digamos lo que es un común de lo que está sucediendo. Igual cuando le dijimos califique la gestión, buena gestión o mala gestión del alcalde, los estratos altos fueron los que fueron más benévolos con él, fueron los que dijeron que las cosas realmente no están tan mal. Hay un empate técnico en esa posición en los estratos altos, los estratos que no tienen necesidades básicas insatisfechas. Pero cuando vamos y vemos los estratos 1, 2 y 3, principalmente el 3 realmente califica muy mal la gestión y muy mal como bacal. No son respuestas positivas, son respuestas muy negativas. ¿Hubo algo en el interior de la encuesta de esas cosas que se anotan? Porque veo que fue cara a cara, ¿no? No fue por línea telefónica, fue cara a cara. ¿Hubo algo de lo que anotan los encuestadores que a usted le quedara sonando? ¿Ve qué cosa tan rara? ¿Hubo algo? Sí, claro. El tema de que parece ser que los que están recogiendo firmas estuvieran haciendo encuestas o están recogiendo bases de datos para generar bases de datos después, imagino que comunicar cosas. Entonces, eso nos generó ruido. Que la gente está supremamente apática a cualquier tema de política. Si es de política, no le contesto. Lo que te voy a contar ahorita al inicio de la entrevista. Si usted me llega a decir que yo le firme la hoja a un tema de avias data para poder hacer tratamiento de los datos, me rompe la encuesta en mi cara y no le respondo. Estamos hastiados del tema político y se vio reflejado en la encuesta. Eso fue un común. Hizo que nos demoráramos más tiempo recogiendo la encuesta. Así como el día está hoy, doblado el día de hoy, también lo estuvo durante esos 10 días que recogimos las encuestas y eso también dificultó. Fue un... Yo de los 20 años que llevo haciendo encuestas, estas han sido las encuestas en campo más complicadas. Y esto es muy grave porque demuestra la apatía y cuando hay apatía es que la gente no quiere nada con los políticos. Aldemar, y el cruce en las calles de la gente recogiendo firmas está haciendo ruido para la encuesta, fíjese. Seguro. Seguro que sí. Seguro que sí. Y además que es que todos están recogiendo firmas. Todos son todos. O sea, y usted sí quiere darle una lectura al recoger firmas. ¿Por qué no se quieren, o sea, no se quieren vincular con ningún partido político? ¿Quiere que los vinculen de pronto a procesos de corrupción? ¿Quiere que no los amarren a algunos temas de estos? Parece ser que es la misma jugada que están haciendo los políticos. ¿Será que ellos tienen encuestas en las cuales muestra la apatía que tiene la población alrededor del político tradicional? ¿O de cómo se está haciendo política hoy en día? Pues parece ser que sí. Usted lo dijo muy bien ahora, una encuesta es una radiografía del momento. En un caso contrario sería que quien sale perjudicado la tome para bien para analizar y estudiar dónde está cometiendo errores o qué hay que mejorar. Sí, debe ser usada así. Debe ser usada así en el fondo, digamos, lo que es la finalidad de hacer una encuesta. Como hemos hablado de estratos, como hemos hablado de comunas, yo todos estos resultados los tengo de esa forma y que los quiera conocer con el mayor de los gustos. Se puede segmentar por estratos, por edades, por la comuna, por la respuesta que nos pusieron, nos hicieron dar. Entonces, digamos, lo que al final hay que tratar es de analizar todos esos detalles, así como lo estamos haciendo en esta conversación. Por ejemplo, las mujeres son más pesimistas que los hombres. Hay que hacer algo con las mujeres. O sea, ¿qué es lo que está pasando con la base de un hogar? La mujer es la que está más negativa. Debe ser tomada así. Sé que no les gustará a los que no salen bien, les gustará a los que les va a servir para de pronto atacar a la administración, pero esos son los temas de tomar la radiografía de la ciudad. Pregunta, pregona. Dime. ¿Por qué cuando mencionan los líderes aparece marcando, yo diría que bien porque él ha estado más dedicado al sector privado, yo no sé dónde anda, mejor dicho, José Renan Trujillo aparece y no aparece el hermano Carlos Holmes, que es el que está como en la vitrina? Mira, ese es un tema que ayer en la rueda de prensa estuvimos discutiendo y es un común denominador. De todos modos, ese indicador que ellos marcan no es alto, es muy bajito. Y debe ser visto de esa forma. Uno creería que deberían de ser más altos por ser líderes de la región, por lo menos al que está más visible en temas políticos. Pero si uno ve todos los líderes vallecaucanos en cualquiera, de los dos listados, les falta un tema de comunicación. No se dan a conocer. Parece ser que el único líder que conocemos, y además tiene un balance positivo en su conocimiento, es Angelino Garzón. Dígame otro líder que tenga un impacto de él. Sí, ¿será que él está retirado? Pero hasta hace dos años estuvo activo. ¿Que tiene su caudal electoral o su influencia? Parece ser que sí. Señor Guillermo Lombana, perdón, Tomás Lombana, disculpe. Tomás Lombana. No nos escucha, sino apenas 2.600.000 habitantes a esta hora, pero aquí entre nos no nos escucha nadie más. ¿Usted no lo ha llamado de la alcaldía a decirle, venga Tomás, tomémonos un tintico? No, pero si ustedes tienen cómo acercarse a ellos, porque yo en los últimos dos años no me he podido acercar a ellos o no me han buscado tampoco, con el mayor de los gustos me gustaría mostrarles los resultados para que conocen qué pasó. Yo en el fondo, en el fondo, yo creo que ellos deben de tener encuestas. No las hicieron conmigo, pero ellos deben tener encuestas en las cuales ustedes muy seguramente saben que las cosas no están bien. Ellos deben tener un termómetro en la ciudad. O sea, una alcaldía que no esté midiendo cómo está es preocupante. Ustedes saben que los grandes líderes se midieron, se miden constantemente para saber cómo están. En época de campaña, las encuestas forman una tendencia y muchas veces la gente se define, no, yo voto por este que va ganando. ¿Cómo se siente usted hoy, cuando hace cuatro años, hoy es 24, mañana 25, fue elegido Norman Mauriz Armitax y que de pronto sus encuestas lograron influir en muchas personas a votar por Mauriz? ¿Cómo se siente hoy? Mira, yo creo, yo no estoy de acuerdo en esa posición. Es un tema que se ha estudiado mucho, que si las encuestas ejercen o no ejercen para que la gente desea por quién votar. Yo no soy partidario de esa posición. Como lo dijimos ahora, es una radiografía lo que está pasando. Lo único que uno podría decir es que el indeciso para dónde cogió, pero el indeciso no coge por una encuesta. El indeciso termina cambiando su posición, es por lo que después le comuniquen el plan de gobierno que le ofrecen, las soluciones que le van a dar. Él no termina por una encuesta influenciada. Yo lo que creo es que yo serví para que la estrategia que hiciera la campaña funcionara mejor y estoy seguro que hiciera un caso a los resultados. Porque después cuando uno ve los resultados, de cómo le iban cada una de las comunas versus cómo fueron los resultados de la encuesta versus cómo fueron los resultados electorales, uno dice, utilizar la información nuestra para tomar una estrategia. Entonces, creería que tiene que ser viste de esa forma, que sirva como una estrategia, no para influenciar a las personas que voten o no voten por alguien. Creo que no lo logra una encuesta. Lo logra el líder con comunicación efectiva. Pues, hombre, el señor Tomás Lombana de analizar. Interesante conocer a fondo, ¿no? Antes que se vaya. Cuando usted tuvo los resultados, pues con su equipo, ¿no? Con su equipo de realizador y analista de la encuesta. No sé si ustedes después escriben un documento como analizándola por dentro. Cuando usted la analizó, ¿qué sensación le quedó en su mente como ciudadano? No, da mucho pesar. Da mucho pesar que seamos tan pesimistas. El tema de corrupción, lógicamente, es un tema nacional, no es solamente departamental. Hay que entender que son percepciones. El tema de lo que está pasando a nivel nacional nos influye en cualquier ámbito político, administrativo, de cualquier, digamos, rama y nos afecta. Da mucho pesar. Pero yo creo que eso hay que mirarlo porque eso hay que darle un vuelco. Tiene que salir un líder o tiene que salir una serie de empresas o líderes o la nueva ola de políticos jóvenes a tratar de darle un timonazo a este barco porque algo está pasando. Yo hice un ejercicio anoche. Hice el ejercicio de mirar empresas como Gallup. Gallup saca su Gallup Pool cada dos meses. Muy seguramente en estos días salga para el tema de Cali mide 200 encuestas telefónicas muy distinta a la metodología del tamaño de mostrar lo que nosotros hicimos. Y si ustedes se dan cuenta los resultados desde diciembre del 2016 a hoy, el tema de la administración va en caída libre. Va en caída libre. Y no soy yo lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo una empresa en Bogotá que la pagan los medios de Bogotá. Entonces usted va y mira que está en el 50. ¿Qué pasó al 52? ¿Qué pasó al 55? Y en la última medición que yo encontré la encontré al 67. Claro, es que ellos tienen un... Entonces va en caída libre. Entonces yo decir que están los 85 con 1.250 encuestas presenciales es mucho más acertada que lo que están sacando con una encuesta de 200 encuestas. Sí, claro. Entonces, es la tendencia. Hay que mirarlo así. Por supuesto. Pero en esa tendencia, como lo decía Aldemar al comienzo, no con ustedes, sino ahora, venía diciendo que en todas las encuestas se ha mantenido esa tendencia negativa sobre la administración. Va una pregunta mía sobre esto. Cuando usted dice que, analizando ya en su cuadernillo, pues dice, me da pesar el pesimismo de Cali. Y mi pregunta es, ¿el pesimismo es sobre la administración o sobre la ciudad? Mira, existieron las dos preguntas. Existieron que si las cosas en Cali van por bueno o por mal camino y que si hay una buena o mala gestión del alcalde. Lógicamente, si existiera una buena gestión, existiera una buena administración y nosotros lo percibiéramos en el ambiente de la ciudad, las calificaciones fueran distintas. Una cosa va amarrada con la otra. Lógicamente, existe un pesimismo y yo me atrevería a decir nacional. Nacional. Estamos completamente polarizados y Cali no es la excepción. Entonces, cuando tomamos esas posiciones y nos ponen a hacer en una encuesta donde una respuesta es un sí o un no o mala o buena o vamos bien o vamos mal, la tendencia es negativa. Si quiero, pides el dato. Mire la tendencia, es negativa. La administración, la tendencia es negativa. Corrupción, la tendencia es negativa. Entonces, es un sin sabor en todos los aspectos. Hace poco sacó también una encuesta del opinómetro, creo que es que se llama. Sí, opinómetro. También evalúa uno, saca una encuesta la cual se pregunta sobre diferentes factores de Cali. Seguridad, vivienda, transporte, movilidad y le pide califique de uno a cinco. Si usted va y mira nomás las calificaciones que le dan uno y dos, casi todas están alrededor del 50 y del 70%. Nosotros la analizamos aquí y tiene toda la razón. Allí rajan a la ciudad por todos lados. Pero va otra pregunta sobre esto. Cuando usted le dijo a sus encuestadores le toca a tal barrio, le toca a tal otro, así no fueran a preguntar de seguridad, ¿les hizo alguna prevención sobre algunas zonas de la ciudad? Sí, claro. Eso lo saben los mismos encuestadores. O sea, por temas políticos o sea, en temas comerciales que es nuestro principal negocio, hay ciertas zonas de la ciudad, todas las comunas donde está el tema de Agua Blanca hacia adentro, barrios realmente con unas grandes necesidades. Lógicamente, hay que trabajar los honorarios distintos, hay que entrar en zonas donde nos conozcan. Es así. Y eso es aquí en Cali y en cualquier ciudad de Colombia y da mucho pesar que tenga que ser así. No recuerdo, pero creo que le robaron un celular a una de las encuestadoras en uno de sus trabajos. ¿Le tocó pagárselo a usted? Claro. Pues... No tanto le tocó pagar, sino que me va a tocar muy seguramente a ver un subsidio. Sí, sí, ayúdele, ayúdele. Pues señor Tomás Lombana de la firma Analizar, muchas gracias por estar aquí en Viva Las Noticias, haciendo un análisis y sacando dudas que quedan por ahí. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Bueno, ahí están los resultados. Impresionante. Para los que llegaron tarde, dice él que el pesimismo que se cruza con lo que está haciendo la administración es rampante en Cali y le duele y son más pesimistas las mujeres que los hombres, fíjese. Igualmente, en los estratos que tienen todo solucionado sobre si va mal o va bien la gestión, hay como un empate técnico allí. Anteriormente, cuando eligieron a Armitats, pues ganaba sobrado. Ahora, los mismos que lo eligieron están dudosos. Y la frase administración va en caída libre. Allí están los resultados. Ya ustedes, como oyentes, toman decisión y lo analizan. Aquí informamos. Sigamos con esta reloca política que se tambalea como se tambalea el venerable patriarca de Armitats que hace más de un mes le pidió la renuncia a todo el gabinete en otro acelerado y desenfrenado ataque de histeria. ¿Sabía usted que cuando a usted le da ira, rabia o dolor, se generan estímulos negativos, estímulos que son como corrientes eléctricas que sumadas a componentes químicos como los neurotransmisores le aceleran todo. El ritmo cardíaco, la presión sanguínea, se, en un momento, la memoria se puede perder. Pues bien, esto le pasó a nuestro alcalde. Un mes después, el único ratificado, el secretario de movilidad, Juan Carlos Orobio. Los demás siguen en el limbo jurídico, no le han definido si continúan o no. Claro que está que al secretario de vivienda, Carlos Alberto Reyes, en todos los consejos comunitarios o donde va el alcalde, es el más destacado y el alcalde le dijo siga mi hijito trabajando por la ciudad. Eso demuestra el grado de improvisación que hay en la administración municipal. Es total, que bailan al son que les toquen y ahora, y a la hora que sea como orquesta disponible. Pobre Cádiz, viuda de gobierno. La propuesta mía es tener tres alcaldías, una alcaldía en el centro, una alcaldía en la ladera y una alcaldía en el oriente. ¿Cuatro alcaldías? Tres alcaldías en el oriente, en el centro y en las laderas. ¿Cuál está funcionando? Bueno, en el oriente está Célimo Sinisterra que él dice que es el alcalde del sitio de Agua Blanca, del oriente. Sí, sí, claro, pero desde antes. Hay hombre de más, bandido. Está comiendo muchillá y mucha carne de armadillo. Y eso que don Jorge Oliverio Muñoz lo pone a trabajar los sábados. Pues claro, ¿para qué hable bien de la alcaldía? Célimo, ¿no? Célimo. Ay, el de más no diga eso, bandido, yo estoy con la cultura. ¿Sabe qué bandido? Don Célimo, el alcalde del oriente. Pues no hay un decreto como tal, pero él ya él ya actúa como alcalde. Ejerce como el alcalde del oriente. Bandido. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se tambalea el sistema de transporte masivo mío, pues los concejales no están dispuestos a seguir autorizando más recursos para los cuatro operadores que se han convertido en la vena rota del municipio. Los concejales de la Comisión de Presupuesto están en Bogotá. Viajaron ayer a las tres de la tarde y en las próximas horas sostendrán reuniones con los ministros de Transporte y de Hacienda para buscar una solución a la crisis de los operadores y la movilidad de los caleños. ojo que de pronto van por lana y salen trasquilados pues hay pasos de animal grande en donde el panorama no es nada bueno. La nación ya aportó el 70% que le correspondió que le correspondió dar para el mío y las obras en la fase 1 no están concluidas y falta mucha plata para terminar las obras y el municipio no tiene recursos pues todo lo recaudado más lo que se está proponiendo es para entregárselo a los bolsillos de los operadores que son empresas privadas inversionistas unos y negociantes otros. Con el gobierno de Armitax el de Santos no quiere saber absolutamente nada. El palo no está para cucharas porque ya saben en Bogotá que Mauriz está apoyando por un lado a Fajardo y por el otro a Germán Vargas Lleras Mauriz no está bien parado con Santos pero quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer te quedó grande la yegua te quedó grande la yegua y a mí y a mí me faltó ahí llegó don Juanito preguntó Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender ay Juanito el director jurídico de la alcaldía de Cali ya ver Nayib ya ver enciso ayer cuando se enteró de la información le dolió hasta la cabeza y sólo atinó a decir no me voy a pronunciar voy a investigar como que ni siquiera se acordaba que tenía un poder para representar a una persona en la Corte Suprema de Justicia hasta el punto que en la Oficina de Comunicaciones están pidiendo el documento muy sencillo métanse a la página de la Corte Suprema de Justicia con el número de la cédula del director jurídico y allí está todo todas sus actuaciones siendo secretario o director jurídico de la alcaldía de Cali ay Juanito será que en Cali se iban a aprobar las becas para los hijastros porque todo aducen que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que sí que a los hijastros también tienen los mismos derechos no sólo para heredar sino para recibir las becas ay Juanito a propósito dice un viva oyente ahora entiendo por qué los servicios públicos cada mes suben nunca bajan lo extraño es que los consumos son los mismos salen más baratos los servicios si esa empresa la privatiza y acaban con esa alcahuetería que se llama en Cali Juanito llega y nos dice que las becas en Cali solamente es para el trabajador y sus hijos mamola tengo la carta Juanito tengo la carta de en Cali donde le piden a la funcionaria encargada de la gestión laboral tengo la carta donde le escriben pidiéndole la va a leer a la candelareña la va a leer Fabio no va a dar el nombre del trabajador por supuesto ni de los hijastros dicen Santiago de Cali octubre diecinueve del dos mil diecisiete use dos guión tres cincuenta diecisiete doctora Mabel Rocío Bolaños jefe de departamento gestión laboral en Cali ACSP ciudad tengo el número está con el número erradicado dice asunto pago de beca guión bachillerato y primaria al trabajador xx palito palito registro setenta y ocho cincuenta y nueve de sus hijastros vaya el primer nombre Joan y el segundo Allinson de acuerdo a lo ordenado en la sentencia T guión setecientos cinco guión dieciséis cordial saludo de manera respetuosa le solicito ordenar a quien corresponda recibir la documentación boletín de calificaciones de los niños mencionados y jastros del trabajador x palito 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 registro setenta y ocho cincuenta y nueve y pagar los emolumentos tal como lo consignó la convención colectiva de trabajo vigente use en cali vea pues no solamente para esposas de hijos para pero más arribita al de mar que estudian los niños los niños dicen acá ahí donde están al comienzo al ordenado bachillerato y primaria en primaria no sabía yo que tenían derecho pues a ellos se supone que gratis y en bachillerato pues si debe tenerlo en un colegio privado y porque no estudian en un colegio público bueno yo me siento orgulloso de haberme graduado en un colegio público yo también en el germán nieto de candelaria y en la escuela antonio nariño ah y la del profesor velasco si señor le dio con la regla en la mano no o se le comió los helados al profesor mondragón de todo y esa carta la firma rafael enrique sosa cardona presidente encargado anexo originales boletines de calificaciones fotocopia de tarjeta identidad de los niños al ciento cincuenta por ciento fotocopia íntegra de la sentencia t guión setecientos quince slacks dieciséis fotocopia de las actividades desarrolladas por instituto colombiano de bienestar familiar foto y esto mire esto no lo había visto útiles ciento treinta y cinco la lista hasta los cuadernos ay juanito ahora bien aparecen los abogados de oficio muchas gracias señores abogados y me dice un excelente abogado y amigo buen día amigo vivoquino al demar la resolución es que la debe la resolución es la que debe aplicarse ahora bien si los hijastros están debidamente reconocidos es otra cosa pero si lees bien mabel ha actuado conforme a la resolución ah no es que es que ayer yo lo iba a decir ella tiene que recibir la documentación ni más faltaba por eso está el radicado si hay una convención colectiva lo que estamos diciendo son las convenciones colectivas ay dios la convención es la que propicia el exceso ay dios hasta aquí por hoy la reloca política hagámonos pasito en Cali están acabando con la gallinita de los huevos de oro y le están dando la papaya a los señores de la cámara de comercio a los cañicultores y a un Mauricio de decir esto es mucha corrupción acabemos pero al demar vea yo creo que caen en unos excesos como estos hombre hacer valer un derecho de becas para primaria un trabajador de en Cali que no debe ganar debe ganar no sé cuánto gane pero hombre por lo menos el de primaria como se le ocurre está bien por ejemplo que lo intentaran en su convención para altos grados universitarios por ejemplo pero en primaria hombre ya es demasiado aquí le damos cabida a todo mire lo que me está escribiendo un vivo oyente cuando estaba escuchando a los Lombanas este es un pajudo él no hace encuestas además trabaja con el alcalde y ahora lo dejó mamando eso esperaba que lo tuviera contratado cinco años dígale pajudo dígale pajudo pin 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 apenas me llegó un mensaje la gente se monta en el tren ganador así me escribe un vivo oyente aquí le damos cabida a todos y la última la de irnos don Alejandro Eder le ha dicho a sus amigos mi apellido no me ayuda para ser alcalde de Cali mi apellido no me sirve para ser alcalde de Cali él es familiar de un alcalde es alcalde ¿no? hijo de Henry Eder claro de Henry Eder que fue alcalde de Cali los dueños de Manuelita sí señor de doña Doris Eder de Zambrano Henry J. Eder se firmaba Henry J. Eder y ese J. ¿qué es el día? no sé pero él siempre se firmaba Henry J. Eder averígüelo por favor debe ser James o algo así averígüelo para mañana sí señor le queda esa terejita lo haremos ¿y de quién es hijo Alejandro Eder?